...del otro día de Boca frente a Racing, en una semana que había arrancado otra vez con cuestionamientos, con críticas, de hecho lo tuvimos a Marcelo London manifestando lo que todo hincha y todo socio de Boca realmente siente, que es una locura cuestionar o pensar en una salida de Bianchi. Afortunadamente se ganó y de muy buena forma contra Racing, me imagino que eso debe ser una tranquilidad. Siempre, siempre que ganamos es una semana tranquila, lo que tenemos que lograr ahora es tener continuidad, empezar a ganar de visitante y ganar dos, tres partidos seguidos para prendernos la punta, ¿no? Y uno se pone contento cuando el equipo gana, como pasó con Vélez, como pasó ahora con Racing, pero también cuando fuimos a Bahía jugamos mal nuevamente. Así que bueno, esto es lo que esperan todos los hinchas, que el equipo se vaya sentando, que empiece a crecer individualmente cada jugador, que Boca vuelva a ser el que fue siempre. ¿A qué le atribuís esta levantada de Boca frente a Racing, también el partido contra Vélez? ¿Es la presencia de Gago o la irregularidad no tiene que ver con si está o no Gago en la cancha? No, no, Gago es un jugador de selección, por eso es de la sesión argentina, que influye, pero este es un juego de equipo, acá estuvieron con un alto rendimiento, casi todas las líneas se jugó bien, y lógicamente cuando hay un jugador de selección se nota dentro de la cancha, juega, se juega, así que está bien, digo que puede influir, pero jugó muy bien en Ledesma, jugó muy bien en Sumente, jugó bien en Martín, y la línea atrás no tuvo ningún problema, o sea, cuando Boca tiene la pelota, difícilmente, cuando las veces que llegaron, la defensa también estuvo bien. Sacando el partido de Vélez, que tuvo minutos que también se jugó bien, hacía rato que no se veía jugar así tan parejo, y tanto tiempo como el partido de este contrarrazo. Hoy el fútbol está muy parejo, yo siempre digo que todos los equipos pueden ganarle a cualquiera, o pueden perder con cualquiera, acá lo importante es, más allá de los triunfos que tenemos de local, empezar a ganar de visitantes, y el partido para mí clave va a ser el domingo contra Argentinos Juniors. Sí, porque es un rival complicado, porque Caruso pareciera que le está sacando jugo a las piedras, porque no tiene un plantel de tanta jerarquía, sin embargo, lo colocó rápidamente allí arriba, es un rival complicado, es una cancha chica. Plantea bien los partidos, Pícaro tiene la pillería de los técnicos, así que me imagino que va a ser un buen planteo. Era una cancha que siempre fue difícil, que es mucho, o bastante más chica que la nuestra, entonces, bueno, pero confiamos, confiamos en el equipo este que se está consolidando, me parece que ya no va a haber mucho más cambio, sacando algunas lesiones, y que si ganamos el domingo ya no ponemos en carrera, el equipo va tomando confianza, después recibimos a Quilmes y después vamos al Superclásico. Da la impresión de que Román va a llegar con lo justo o no va a llegar al partido con Argentinos, quizá haya que cuidarlo para que sí juegue el otro encuentro en la Bombonera y en la previa, además, del Boca-River. Es el momento que está esperando todo hincha de Boca, el socio de Boca, y te lo pregunto a vos, ¿es el momento que estás esperando de verlos juntos a Gago y a Román? Y como hincha, todos queremos verlos juntos, ¿no? Cuando dos personas ven el fútbol distinto, son jugadores distintos, tienen buen pie en los dos, o sea, yo no tengo ninguna duda que van a poder jugar, y bien los dos juntos, y se mande a Sánchez Minho, tenemos muchos jugadores que tienen buen pie, así que me imagino que en la cancha ellos se irán acomodando para ser condundente. Llegar las veces que se llegó, en el Racing, que hemos tenido 8 o 9 situaciones de gol, hay que concreta más, hay que ser más sólido en la definición, me parece que Boca, ganando 2 o 3 partidos, se pone 9 rápidamente en la punta de este torneo. Sí, te lo pregunto porque ni bien terminó el partido del otro día frente a Vélez y frente a Racing, enseguida se instala, bueno, no hay lugar para Riquelme en este equipo, ¿dónde lo van a obligar a Román? Y me parece que es estéril, es una discusión que no admite discusiones. Eso me parece que más el comentario muchas veces que surge de la prensa, de lo que surge dentro del club. En el club no tenemos ninguna duda que van a jugar los dos juntos y que le van a dar mucha alegría al hincha porque son los dos grandes jugadores. Te vuelvo a repetir, tanto Román como Fernando son dos jugadores distintos y se van a ver dentro de la cancha. Carlos es el técnico más exitoso de la historia del club, le ha dado al hincha de Boca, nos ha dado a todos los hinchas de Boca muchísimas alegrías, muchos campeonatos, y por eso te des el respaldo que tiene del hincha de Boca. Daniel, el otro día en la cancha ya empezaron a surgir comentarios y directamente me parece que lo mejor es ir a los protagonistas, ir a la fuente. Román ha jugado el 50% en lo que va de este campeonato, pero insisto, mi concepto es que los mejores tienen que estar en el equipo y con Gago y con Román es como que si a uno lo marcan, el otro puede jugar y tenés dos futbolistas de muy buen pie. El contrato de Riquelme vence en junio de 2014 y los comentarios que habían eran como que ya sé por el lado de Román querían empezar, porque en algún momento también él lo dijo, que quería continuar por lo menos hasta el cierre del ciclo de Carlos Bianchi y además coincide creo que con el final de tu primer ciclo, quizá como presidente de Boca. ¿Están pensando en sentarse a renegociar ese contrato, extenderlo con Román? Si Román les plantea que quiere seguir jugando en Boca, ¿está tomada alguna determinación? No, no está tomada ninguna determinación. Hoy estuve charlando bastante con él. Lo que tiene en la cabeza hoy es salir campeón en este equipo para jugar a Libertadores el próximo año, que es lo que hincha quiere. Y el año próximo, cuando lleguemos, que se esté acercando la finalización del contrato, nos sentaremos a ver cómo está él, la gana que tiene, cómo está, y ahí tomaremos una decisión. Hoy, si te lo plantea, la determinación se tomaría recién el año próximo. Sí, sí, el año próximo. Hoy tienen que estar los dirigentes, cuerpos, técnicos y jugadores. El único que estamos pensando es darle alegría al hincha de socio, en ganar este campeonato, que es lo único que nos pone nuevamente en la Copa Libertadores. Nosotros, nuestra posición, ya la dijimos cuando se planteó en el Comité Ejecutivo de AFA. Yo lo vuelvo a repetir cada vez que pueda, que me parece que en el nombre de la seguridad se tomó esta medida. Uno la acompaña porque para nosotros la seguridad es muy importante, pero no me parece que es el fondo de la cuestión. Yo sigo insistiendo en lo que se ve en los últimos años. No hay, ya hace rato que no se ven peleas entre hinchadas. Las peleas son entre las propias hinchadas, entre la interna de cada uno de las hinchadas de los clubes. Y esto de jugar sin público visitante no hace al folclore y a la costumbre y a la cultura que tenemos los hinchas de poder acompañar al equipo en todas las canchas. Daniel, te quiero preguntar si sabes a qué le apuntan con esta pintada. Si al tema de las entradas frente a River, si una interna de la barra de Boca. No, la verdad que no sé. Uno puede imaginarse. Hemos puesto mayor control en los ingresos, revisando los carnets, con todo esto que no ha sucedido, los allanamientos. Estamos tratando que cada uno que entre sea el titular del carnet. Se han retenido en el último partido como 60 carnets en las distintas puertas por mal uso. Bueno, estamos tratando de ordenar los ingresos al club. Y bueno, puede haber algunos que se sientan molestos. Pero nosotros vamos a seguir porque tenemos y pretendemos que a la cancha venga la familia. Y de a poco, en lo que nos corresponde a nosotros, vamos a colaborar para que los violentos se vayan erradicando por lo menos de la cancha. Da la impresión de que tienen que tomar participación y responsabilidad absolutamente todos los estamentos, no solo los dirigentes, sino también la policía. Recién decías, hicimos la denuncia en la comisaría. Allí justo frente al ingreso de Casa Amarilla, tengo entendido porque lo observé hoy, no sé si está en funcionamiento, hay una cámara. Qué bien puede haber tomado las imágenes de quién hizo esa pintada. Vamos a ver ahora que hicimos la denuncia, cómo sigue. Yo no me alcanzo a repetirlo. Nosotros tenemos una pequeña parte de responsabilidad y que tenemos que trabajar para ayudar a erradicar a los violentos de los estadios. Pero la mayor responsabilidad, yo no tengo ninguna duda, que es aquel del que tiene el poder de policía. El que tiene el poder de policía es el Estado. Y hasta que no nos sentemos en una mesa, los dirigentes de los clubes, el secretario de Seguridad de la Nación, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires, legisladores. Y que todos juntos nos sentemos en una mesa a trabajar en serio, para ver cómo se hizo en otros países, qué legislación se puede mejorar, qué puede aportar los clubes, qué garantía da el Estado. No se va a resolver. Vamos a estar en las tapas de los diarios, cuando pasa, lamentablemente, que hay que lamentar muertes innecesarias. Y después sale otra noticia, como que se relaja. Al mes, a los dos meses, tres meses, pasa en otro estadio, se vuelve con el tema de la violencia. Pero hasta ahora nosotros, y eso que lo hemos pedido, lo hemos pedido en distintos lugares, nunca nos han convocado a sentarnos a trabajar. Y hay hinchas que ya se han manifestado con banderas en los partidos, que quieren ir a la cancha de River. Eso es ajeno al club. No es que Boca Junio decide si va o no va con público visitante. Después, los mayores controles que estamos haciendo acá en los días del partido, hemos puesto más personal de seguridad, más controles, hemos puesto más cámaras en el club. Aquí estamos haciendo una inversión muy importante en todo lo que es seguridad en el estadio. Y bueno, hay sectores que vienen, que están acostumbrados hace muchos años, a lo mejor, de ingresar a la cancha de una forma que no es regular, y que hoy nosotros estamos tratando de ordenar eso. Vamos a ver, vamos a ver que se investiga. No nos intimida la leyenda que puedan pintar en las paredes. Estamos convencidos que la gente no votó para que administremos bien el club, para que tratemos de garantizarle a toda la familia boquense poder venir tranquilo a ver el partido. ¿Hicieron una encuesta hace poquito respecto de esto? Digo, ¿la identificación que tiene o no el socio con la gestión? Sí, una vez al año hacemos una encuesta con los socios para ver qué tenemos que mejorar, cómo estamos parados, cómo ve el socio la gestión, cómo ve lo futbolístico. Bueno, varias preguntas se hacen, con eso nosotros nos vamos guiando. Nosotros tenemos firmado con Carlos un contrato de tres años. Nosotros estamos convencidos de poder cumplir ese contrato, y yo creo que él también. Lo que pasa es que en el contrato se escribió que a los 18 meses podía haber alguna rescisión unilateralmente, pero va a depender mucho de cómo esté Carlos, falta mucho para junio del año que viene, de las ganas que tenga él. Nosotros estamos contentos con el trabajo, sabemos del cariño que le tienen los socios, sabemos del cariño y del respaldo que tiene Carlos de la comisión directiva, así que todos los demás comentarios, a veces que se ponen en duda, yo a veces digo que Boca vende, las noticias se amplifican, pero nadie, nadie acá en la comisión directiva, del presidente hasta el último vocal, nunca nadie puso en duda el trabajo de Carlos Bianchi. No, somos muy respetuosos y muy agradecidos por todo lo que nos dio y por todo lo que nos va a dar. Quiero preguntarte por las divisiones inferiores de Boca, porque, insisto, el domingo charlamos con Coqui Raffo, y vuelvo a lo mismo, me parece que cuando empiezan a surgir rumores, y Boca, como bien decía, recién es un club que vende, y que los pasillos de la bonera hablan constantemente. Quiero preguntarte puntualmente si están conformes con el trabajo de Coqui Raffo, si hay observaciones para ser en divisiones inferiores. Hace un tiempo se dejaron 70 u 80 chicos libres, Coqui explicaba que se incorporaron otros 50. ¿Se va a someter el trabajo de Coqui Raffo a fin de año de evaluación, como todos los técnicos de la primera, o están conformes si esto va a seguir, la manera de trabajar del Coqui? No, siempre cuando finaliza un ciclo, se hace un balance de la gestión. Ahora, Coqui Raffo tiene la total confianza del presidente del club, yo fui el que lo fue a buscar, convencido que es uno de los mejores entrenadores de los juveniles, formadores de los juveniles, y que más allá de los resultados, nosotros queríamos cambiar el sistema de que los chicos jueguen todas las divisiones de la misma manera, ir formándolo, no solamente en lo deportivo, sino también en lo educativo. Hoy todos los chicos que están en la candela volvieron a la escuela, nos preocupamos porque terminen el secundario. Y bueno, eso es un trabajo que se va a ver los resultados a mediano plazo. Se ve mediano y largo plazo. Lo que pasa, bueno, que muchas veces en los clubes como Boca, que ya te vuelve para ti, que amplifica, que es un club muy grande, más grande argentino, uno de los mejores del mundo, todos quieren ver resultados rápidos. Y en los procesos de formación los resultados se ven a mediano plazo. Coqui explicaba que algunos salieron por problemas de conducta. Es complicado hoy por hoy el manejo de los juveniles. Así es. Uno ha salido por conducta, después cuando salen chicos se dejan libres. Es una evaluación que hacen varias personas, no la hace Coqui y Raffo solamente. Cada uno tiene una planilla y cuando coinciden varias personas, que un chico no hay que renovarle en contrato o hay que dejarlo libre, el club toma la decisión. Pero en lo personal estoy muy conforme con el trabajo de Raffo y cuenta con mi total apoyo. El domingo partido difícil, a superar más que nada la irregularidad. ¿A quién más le tenés confianza para que nos dé el gol del triunfo? ¿A Gigliotti? ¿A Gago? No, cualquiera. Nosotros queremos los tres puntos, después el que hace el gol. Esto es un juego de equipo. Todos tienen posibilidad de hacer el gol. ¿Al burrito no se le viene a dar? ¿No está jugando? Sobre todo los delanteros. Esperemos que se le abra el arco al burrito. Porque está jugando bien el burrito. Sí, está volviendo al nivel, por lo cual Boca lo fue a buscar. Así que ojalá se le dé que pueda hacer un gol. Daniel, el agradecimiento por esta charla. Un abrazo a ustedes y déjame mandarle un abrazo a todos los hinchas de Boca que nos están escuchando. Hola, Carlos. Hoy la irregularidad no tiene que ver con si está o no Gago en la cancha. No, no Gago es un jugador de selección. Por eso es un jugador de Argentina que influye. Pero este es un juego de equipo. Acá estuvieron con un alto rendimiento. Muy valiente. Casi todas las líneas se jugó bien. Lógicamente cuando hay un jugador de selección se nota dentro de la cancha. Juega, se juega. Así que está bien. Digo que puede influir. Pero jugó muy bien en Iledezma. Jugó muy bien en Lumento. Jugó bien en Bruno Martínez. La línea traje clave va a ser el domingo contra Argentino Juniors. Sí, porque es un rival complicado. Porque Caruso pareciera que le está sacando jugo a las piedras. Porque no tiene un plantel de tanta jerarquía. Sin embargo, lo colocó rápidamente allí arriba. Es un rival complicado. Es una cancha chica. Plantea bien los partidos. Pícaro tiene la pillería de los técnicos. Así que me imagino que va a ser un buen planteo. Era una cancha que siempre fue difícil. Que mucho... ...del otro día de Boca frente a Racing. En una semana que había arrancado otra vez con cuestionamientos, con críticas. De hecho, lo tuvimos a Marcelo London manifestando lo que todo hincha y todo socio de Boca realmente siente. Que es una locura cuestionar o pensar en una salida de Bianchi. Afortunadamente, se ganó y de muy buena forma contra Racing. Y me imagino que eso debe ser una tranquilidad. Siempre. Siempre que ganamos es una semana tranquila. Lo que tenemos que lograr ahora es tener continuidad. Empezar a ganar de visitante y ganar dos, tres partidos seguidos para prendernos la punta, ¿no? Y uno se pone contento cuando el equipo gana. Y jugamos como pasó con Vélez, como pasó ahora con Racing. Pero también cuando fuimos a Bahía jugamos mal nuevamente. Así que bueno, esto es lo que esperan todos los hinchas. Que el equipo se vaya sentando. Que empiece a crecer individualmente cada jugador. Que Boca vuelva a ser el que fue siempre. ¿A qué le atribuís esta levantada de Boca frente a Racing? También el partido contra Vélez. Es la presidencia de Vélez. No tuvo un problema. O sea, cuando Boca tiene la pelota, difícilmente. Cuando las veces que llegaron, la defensa también estuvo bien. Sacando el partido de Vélez, que estuvo un minuto que también se jugó bien. Hace rato que no se veía jugar así tan parejo. Y tanto tiempo como el partido de este contrarrazo. Hoy el fútbol está muy parejo. Yo siempre digo que todos los equipos pueden ganarle a cualquiera. O pueden perder con cualquiera. Acá lo importante es, más allá de los triunfos que tenemos de local. Empezar a ganar de visitante. Y el partido para...